hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o sino mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro plan otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde el rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que loba guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes tengan que ustedes realizan de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos aquí estamos continuando con las aventuras de frida y nightmare funky he decidido que ya los juegos vamos a subir frida y el viernes estoy pensando en un juego especial así que espero que resulte todo y si así tenemos un juego especial para los viernes de modo a entrar el típico mob ok si entiendo no sé por qué me tiró para acá fue raro y este es el de el de suizir mozo si ustedes saben ustedes saben que free play es modo historia ustedes sabrán que uno de mis mejores uno de los tantos críticos hasta que me encantaron fue el de suizir mouse el vídeo y se supone que encontró un nuevo empleado trabajando de disney en el área de animación y dice que había varios casi así vhs para que lo ponemos vhs antiguos donde decía algo como suizir mouse y el típico en la escena donde es la primera animación que se hizo de mickey que sale él caminando por una ciudad y se ve como en todos grises que está como triste y de repente empieza a tener una buena rostro muy sádico y horrible pero hemos jugado juegos como se meto hemos jugado hemos jugado ya varios gameplay en todos estos meses de terror que va a relacionar a como el suizir mouse y es la primera vez que vamos a jugar en friday night nightmare funky ah y solo normal no way no way o sea creo que era el punto no me acuerdo ah ya si puedo hay otro que es muy bueno hay uno que es muy bueno de este de suizir mouse y si éste no me confende si éste no me convence obviamente lo vamos a buscar obviamente está un poquitito fome de admitirlo el otro el que pensaba que era pero después me di cuenta es mucho mejor este el otro que pensaba que era pero no es no sé por qué no se escuchará como la música de fondo no sé si lo habré instalado mal pero está como me parece raro que no se escucha como la música está un poco fome así así que vamos a probar otro de no es de terror pero lo encontré genial porque es de pizza tower que un juego que se está haciendo demasiado viral obviamente una vez que terminemos todo el mes del terror también voy a disponer más jugar ese juego porque lo encontré muy genial muy a la muy a los cosas más está muy a los videojuegos antiguos de arcades tenemos y está no ay y están ahí con que es tan ay con que se llama peperoni no no ah pepino que chistoso me encanta no y ahí esta como en el juego ah que buena en modo historia en freeplay Los créditos Oye, está muy bien hecho Me encanta ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? Está divertido Me gustó Ya quiero jugar Ay, así puedo Oye, está bueno Ay, sí O musiquita No sé por qué falló el otro mod Ni yo lo sabría Por qué me falló el mod Uy, esa flecha Apareció a la nada en mi video Ay, ahí están los rankings Que aparecen Oh, cuando repites Las flechas Ahí es cuando uno Muchos se van al caray Al Porque carajo Ah, está muy bueno el juego Me encanta la música Ups Está bueno el juego Ay, no Y yo Eso me pasa por no Prestar atención Eso me pasa por no Prestar atención Ah, un B No está malo Ay, no Pero con qué Nos vamos a enfrentar Uy, Dios mío Se puso A menos No está complicado No está muy bueno No está workflow Ah That es Ay, no está No está No está No está Ah No está No está Loác En los poses En los poses Voy en rango 6 No, no vi, lo siento No vi que tenía que hacer No me di cuenta Yo creo que con espacio, típico Ah, space, claro Con space Claro, ahí dice espacio Combos Ah, ahí salen los combos Que está haciendo Bueno, bueno, bueno Claro, ahí decía space En algún momento Obviamente me va a tirar los space No me di cuenta No me di cuenta Que me está atacando con la spade No me di cuenta En algún puto me lo va a pedir de nuevo Pero no sé qué tengo que hacer O chip No sé Oh, qué raro A ver No sé qué tengo que hacer ahí Qué raro Espérense A ver, espérense A ver Voy a las configuraciones A ver, dónde estará Ah, escape opciones Ok, intenté hacer control Ya, ok, ok Space Hace poco para resetearlo No sé No sé ¿Por qué me pide eso? No sé qué tengo que hacer ahí Es algo con chip ¿Por qué me pide eso? 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 No sé, qué raro, yo pensé que quizá eran los controles. Lo voy a intentar de nuevo, a ver qué pasa. Me parece raro. Tengo un carito en la... Aquí ya está, Dede. Una vez que tengo pausa. Oh, lo siento. Combo, no sé. No entiendo lo que tengo que hacer, no. No entiendo lo que tengo que hacer, no entiendo lo que tengo que hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No entiendo aquí porque, no sé... No sé lo que tengo que hacer. ¡Suscríbete! Eso es como lo que me pregunto. ¿Será que tengo que seguir...? Eso es como lo que me pregunto. ¡Suscríbete! No entiendo lo que tengo que hacer en esa parte donde me ataca, pero no sé... No sé. Eso es lo que me pregunto. No sé. ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, me perturbo! No sé. No sé si tengo que tocar flechas o me perturbo. Lo siento, me perturbo un poco. Ya está enojado. Sí, Pepino. Mr. Pepino está enojadísimo. Mr. Pepino está enojadísimo. No sé. No sé si tendré que esquivarlos en una de esas agachándome. Me encanta. Quizás algo estoy fallando. Algo estoy fallando ahí. En esa parte. Tengo que fijarme bien en lo que me está viniendo el jueguito. La cabeza. Yo soy la bruta que no me estoy dando cuenta. Es probable. Yo soy bien bruta. Así que me voy a fijar bien en lo que me está viniendo la vida. ¡Uy! La había sobrevivido. La había sobrevivido. Solo que fallé una flechita y hasta ahí llegó la vida. Si era con los Tom. Solo que hay que esquivar bien. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. He onto eres Lee. No sé. Es mal memory. Tengo lo que pasa. Sólo tengo que esquivar bien. Te tiro ahí todo muerto. No sé. Sé. Ya está. Precisamente, no sé. No es fácil. Me encantan las musicas así, bien, no lo niego. Quizás si hay esquivar con el space, solo que tengo que hacerlo al ritmo. Porque había sobrevivido harto, así que... ¿Ven? Era eso, el ritmo de la música. Era el ritmo de la música, esquivar las balas. Como tú en esta vida. Yo, estos últimos días, ayer, sobre todo, me tocó hacer un ritmo extra en otro lugar. Además del lugar en el que estoy trabajando. Se cayeron los dos. ¿Qué les pasó? No, la cosa es que... Uh, perdón, mi amor. Con la... Ah, todos invertidos, me encanta. Me encanta. Me encanta esto. Bueno, la cosa es que en un punto en el turno estábamos colapsadísimos. Así, pero a reventar en un punto. Y yo como que quedo mirando a mis compañeros. Y empiezo... Y me pongo a bailar y después los tres estábamos bailando. Y yo dije, tenemos que tomarlo con humor este estrés o de alguna manera. O sea, si no... Yo siempre soy fiel a eso. O sea, hay un punto en donde veo que está todo horrible. Oye, pero tomémonos esto con un poquito de humor. Y empecé a cantar... Uuu, baby, like. Que sí, se mueven. Y veo... Y veo que me quedas mirando los dos. Y todos mis compañeros. Y empezamos a bailar. Y yo dije, es que tenemos que tomar esto con humor. Porque si no... O si no el estrés. Y se cagaron de la riqueza. Y me dijeron, no, sí, esta mierda. Y así como que... Bueno, hay que... Tomarlo de alguna manera, digo yo. Como siempre. Como siempre. Y ya. Pero me salió muy bueno. Estábamos bailando ahí un ratito. Estábamos bailando ahí un ratito. Hay que pasar... Siempre he dicho. Hay que pasar de alguna manera el estrés. Y lo más... No tan sano me es que uno coma. Coma, coma, coma. Como lo que me pasa a veces a mí. A mí a veces me pasa mucho. Y tengo la... ¡Oh! Tengo la Space Eso significa que lo podré ocupar en algún punto en la vida Y... Bueno, lo pasamos bien Fue divertido, fue un momento random Para divertirse un poco, no todo Que sigue ¿No? ¿Tengo que hacer algo? Me da miedo Ah, modo de historia Claro, tenemos otro día más ¡Ah, no! Eso es todo Y continuará Quedamos ahí en el continue No, ¿y qué hay en el freeplay? ¿Qué hay en el freeplay? Ah, es lo mismo Delivery, vlog Ah, eso no acabó No Lo estaba pasando bien ¿Qué pasó, gato? ¿Ya te quieres acostar a vivir? Y ya va ¡Ay, no! Ups Ups, sí, esa no era la idea Bueno, hasta... Bueno Oh, me encanta esa... Como... Mi gato ya se quiere acostar Pero bueno, chicos Ya hemos visto todo lo que tienen Para darnos Estos son los créditos, obviamente Ya no... Vieron todo Yo creo que muy pronto Jugaré el de Pizza Tower Porque se me ha entretenido Me encanta Así que chicos Espero que este video Le haya gustado Que no se lo olviden Dale menudo arriba Compartir con todos sus amigos Obviamente Porque gracias a su compartida He llegado Donde estoy Suscribirse acá en el sensor Nuevo Si se le está gustando El contenido Obvio Y que no se lo olviden Activar la campanita De notificaciones Para que el tío de YouTube Le avise cuando yo subí un nuevo video De todas maneras Trato de subir un video a un diario Eso es el de los fines de semana Donde descanso Y lamentablemente A veces trabajas Y ustedes dirán Oh, pero ya Le trabajo los fines de semana Te pagan más No Para Nada El turno Sigue valiendo Lo mismo Por Así que chicos Así que chicos Ya les mando Un abrazo Un beso Y nos vemos mañana Con el nuevo juego Que tengo en mente Que espero que nos guste Adiós